Oye, ¿crees que andemos acá? Ahora si nos llovió Hola, ¿qué tal compañeros ciclistas, amantes de la naturaleza y de la velocidad? De nuevo aquí inmortalizando momentos, salida de jueves con los compañeros de aventuras, rodando por diversas comunidades y al final un poco de exploración. Veamos algo de lo que sucedió el pasado jueves. ¡Suscríbete al canal! 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 y nos la echamos es como si nada hasta Beto la subió la crees que la subí como de nada nos vamos derecho hasta llegar a San Pancho y volvemos a subir donde encontramos otra vez si no porque si lo damos para acá pues llegamos al camino de San Andrés y pues ya si vamos así como dices tú si esta sale de San Andrés entonces esta esta, a mano derecha te vas derecho y saludos para vagos bye youtube saludos o tuyo vamos Mario saludos 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 ¡Hola! 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 ¡Fíjale, fíjale! No, no, no. 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 ¡Estamos muy soltos ahí! Gracias si puede porque tiene más tracción Alvaracio Yo fui el único que hice ¡Ya va Mario! ¿Ya lo estoy grabando? ¿Qué pasó ahí entonces? Por el balegro Encima del cuaquil caí Iba toda madre yo subiendo ahí Es que usted como que culebrea mucho ¿Si da? Y eso lo perjudica aquí en estos senderos tan angostos Ahí está ahí recto ¿Entonces trata de no culebrear? Aquí no A ver lo dicho antes A ver me dicho antes Mario Para no culebrear Si era eso Ahora vamos a todos a ver si es cierto Que eres culebreo Beto Sí coca la chingada Tengo que oxigar no quedan Aquí ya lo hicimos Estoy echando más de enojo de la real marido Si va que sale peor Vamos a marcharme con la sangre Vamos gallito Antes de que se emplee el puerco Vamos a marcharme con la sangre Bueno, a esta bicicleta no le cabe un bote grande Pero grande como este Tiene que ser chico Cosamos por aquí y nos vamos hasta allá Por aquí cosamos ¿Dónde está? ¿Tienen algo? Pues no Gracias ¿Esa no va a pedir con Mario? ¿Cuál será? La que suben ahí por bajando Parangareco Donde baja la gente de Parangareco ¿Ves? Es que se dio la tuya pero ¿Pero pedís cuerpo? No, 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 no Ya son las 7.29 ¿Y eso qué quiere decir? Que ya vámonos De repente voy así, se van bajando Va la pinche piedra más Y de repente voy más Como el que nos hiciste Ahora sí que Un poquito menos Ya han pasado retos por ahí ¿Por acá o por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá tendría que ir a derecha? ¿Pero por aquí es donde baja la gente? ¿Por ese lado? ¿Por ahí derecho? Gracias 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 Esta la habíamos hecho primero Y después la armada A la Tierra Amarilla ¿Para la Tierra Amarilla? ¿Es por aquí? No, no andan mal Allá por la Tierra Amarilla Es para allí ¿Por adentraros? Allá es para ¿Dónde está la cancha? ¿Ven y para abajo? No, pero si es la Tierra Amarilla Acá para donde Hay mucha gente que baja por aquí ¿Por aquí o por acá? No, pero yo creo que por aquí No está la Tierra Amarilla Sí Sí, hay una gente que baja por aquí Sí, por allá por allá Pero está buena Por eso, pero hay mucha piedra Hay mucha piedra ¿Pero por donde suben por aquí? Sí Sí, sí, por ahí Luego está Está fiel ¿Pero les agarra más derecho Por acá no, Teresa? Sí, pues a lo mejor Más bien Te agarra por allá Sí, porque por acá hay muchas terras Allá están Por eso se van derecho ¿Por qué lado? Por aquí Se van Todos derechos, derechos No vayan a desvierse Y allá adelante Y está una parcela Está una parcela así ¿Y allá van a derecha? Derecho Derecho Y están unas casas Están unas casas No hay luz para allá Y se van derecho Se metanse para dentro De la parcela Ahí está luego La autopista Ah, sí, entonces De la parcela No, no sé para acá No sé por qué No creo que por aquí salgan No, a ver Si ven para acá Es uno de aquí Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde se llama? ¿A la de... ¿A la de Llega? No, pero queremos llegar acá al puente ¿A cuál puente? ¿Al libramento? No, para llegar al libramento eso sería por la autopista Por aquí no hay salidera ¿A dónde llega aquí? ¿Ya no hay brecha? No ¿A la tierra amarilla? No, por aquí no hay salidera Tengo que tener salidera aquí abajo Vamos a ver ¿Vemos? No hay salidera para que hay chingados No, si quieren checarle para que ver, pero no hay ¿Dónde fue? Por allá ¿Eh? Queremos que ir a la tierra amarilla ¿A la de Llega? ¿Si te puede decir por aquí? Es puro acero Pero no creo que pase ¿Se van a ir a la policía? Es que ya los compañeros se han subido Pero no somos puestos ¿Por dónde? Es por aquí a... A ver, en este camino que está por el lado de arriba Agárrenlo ¿Aquí? ¿En esta estalla? Si ¿Aquí bajamos al callejón? Si, allá al callejón que estaba por acá O si no, también por aquí se pueden salir ¿Se van a ir? ¿Se van a ir? ¿Se van a ir? Sí Agárrenlo, todo derecho por aquí Tenemos una casa, señor Las últimas cámaras Sí Sí Y van a salir a un camino de pura terracería ¿De la mano izquierda? Y el otro está con mano derecha, ¿no? Si, y el otro ya está con mano derecha saliendo a la carretera ¿Qué vamos a ir? ¿Llegaron? ¿No? ¿Está con la vida? ¿Eh? ¿Está con la vida? ¿Eso es por ahí? ¿Eso es por ahí? ¿Eso ya lo he hecho? No me acuerdo Por donde salíamos Pero era por allí Esperámoslo si quieres ya ¿No vamos? ¿Si? ¿Está con la vida? de día vengamos, o de bajada dale maya hay un día el agua hasta podemos cruzar todas las por donde, aquí era todo esto aquí cruzamos, ese pasito caminando llegamos aquí y bajamos acá y yo el que te decía, era esta acá y subimos para aquí, así era, y llegamos acá, hasta acá hasta arriba pero es de día hasta acá pero o se quieren regresar por esa vez yo creo que nos regresamos si, regresamos por aquí, por donde estaba y llegamos aquí cuando estaba, pues, aumentamos, bajamos y llegamos aquí a la le damos la vuelta, para no bajar estas pedritas entonces llegamos acá ¿te explica yo? yo es el que te decía este camino, mira, y aquí llega yo no llegué hasta acá el chiste, ese es el que te di, mira este camino ¿cómo lo fuiste? aquí subimos un poquito este camino que está aquí y ya llegamos aquí hasta ahora llegamos aquí y bajamos las indicaciones ah, pero queremos en bicicleta 13 minutos dice que nos manda por allá acá yo, por la autopista sí, pero es por aquí pero ya de día mientras no lleva está union no lleva lo que está porque está ahí las usinas también se también ahora . Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya sale allá, sale hasta arriba con toda la caseta. Ándele, César. Por este dinero que está aquí arriba. Vámonos, vete Beto. Vámonos. Arriba. Vámonos pues. Beto. Ya salimos. Beto. Salen allá a la caseta. Ahí sale. Pero necesitas irse por todas las brechas del petróleo. Ándele, esa es la que busco. Está por allá. Está mucho más. No. Que se vaya por todo el camino este. No, todo derecho hacia el metro que está aquí en la piedra. Y si no nos regresamos. Vaya su derecho para allá. Y si se quiere, dile. Dicen que ya hubo más tiempo. Si se quiere, por este pedazo. Sales de allá toda cerquita. Y después ya salen para arriba a la derecha. No hay derecho. Esa es la que sube. Vámonos. Vaya su derecho para allá. Entonces se va a ir para acá. Para arriba. Y ya venimos a la derecha. Y ya venimos a la derecha. Y ya venimos a la derecha. Gracias. 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 Por fin encontramos el camino. Royano. Vamos a la derecha. Bonitaautos. Vamos a ir por acá, Pali. Arriba Beto ¿Qué pasó? ¿Qué le estamos filmando? Puro de chingadas me traen ¿También traes artilugios? ¿También traes artilugios? ¿Qué? Me partí No, 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 no A ver, a ver Que si quiera Vamos ¿Cámara? Sí Caminalo, pero llegamos ¿Te gustó? Más o menos Más o menos ¿Eh? Más o menos Vámonos Vámonos Oye, ¿crees que andemos acá? Ahora sí nos llovió Ahora sí nos llovió Vámonos 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 ... Vámonos 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 Tú me salió de Ya mi chinga hasta aquí el vídeo de hoy comenta y suscríbete no te pierdas nuestra próxima aventura y a ver cuando coincidimos y y y y y y